La derrota frente a Senegal marcó la eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo, pero ¿cuáles fueron los puntos altos y bajos de la truidad en el Mundial? ¿Era posible pasar octavos de final? En este video lo analizamos. Tras tres encuentros disputados, el combinado ecuatoriano cayó eliminado en fase de grupos y no pudo igualar su mejor participación en una Copa del Mundo. Buenas sensaciones, malas decisiones en el último partido y poca experiencia son los puntos que podemos resaltar de este equipo de Gustavo Alfaro. La competitividad que mostraron los jugadores en el campo de juego es un reflejo del proceso evolutivo de un equipo que a pesar de ser joven tiene su recorrido. El dominio a Qatar, la irreverencia ante Países Bajos y la lucha en el segundo tiempo frente a Senegal fue una prueba de la personalidad que este grupo adquirió con el transcurrir del tiempo. A pesar de encontrarse en la adversidad, siempre trataron de revertir el resultado. Piero Incapié consolidó a primer nivel su gran capacidad defensiva. De lejos fue el mejor defensa de la selección ecuatoriana de fútbol. Jackson Méndez, sin ninguna duda fue la sorpresa de la tri en el mediocampo. Jeremy Sarmiento, con sus tan solo 20 años, mostró carácter en los momentos difíciles consolidándolo como quizás el futuro dueño de la banda izquierda de Ecuador. Y Ener Valencia, que se despachó con tres tantos que en su momento nos permitieron soñar con una clasificación en octavos de final. Eso sí, a pesar de las buenas sensaciones que dejamos en dos de los tres cotejos, debemos analizar la falta de experiencia de este equipo joven y las decisiones que se tomaron en el último encuentro contra Senegal. Así es, para mala fortuna de los ecuatorianos, el peor partido de la tricolor fue en el encuentro más importante. Pese a que el conjunto africano no se vio totalmente superior a los ecuatorianos, fue evidente la experiencia de los campeones de África frente a nuestros jugadores. El campeón africano supo cómo jugar instancias que te deman al límite. La decisión del Faro de debutar a Alan Franco y Jorkaiv Reasco por encima de José Cifuentes y Kevin Rodríguez, que ya tuvieron una participación en el Mundial, alinear a Carlos Grueso, que físicamente no se vio al 100%, y una predisposición defensiva, fueron las causas por las cuales Senegal superó completamente a Ecuador en la primera mitad. La escuadra africana salió a ganar el partido. Ecuador buscó no perderlo. Y cuando trató de reaccionar, ya era muy tarde. La sensación general es amarga. Ecuador no tuvo un buen resultado en este Mundial, porque desde los jugadores hasta los hinchas sabían que era posible una clasificación a la ronda final de la Copa del Mundo, especialmente después de los encuentros frente a Qatar y Países Bajos. La juventud no es un condicionante para ser un buen o un mal equipo, pero en ciertos momentos pesa los daños dentro del campo de juego. Ecuador es un equipo joven con un techo inimaginable. Al inicio de las eliminatorias nadie daba un peso por esta selección. Estas no eran nuestras eliminatorias, no era nuestro Mundial. Sin embargo, este grupo de jóvenes de 20, 21, 23 o 25 años desafió al destino y enorgulleció a todo un país. Este equipo joven es capaz de muchas cosas y en esta Copa del Mundo lo demostró. Aún hay mucho por madurar y mejorar, pero estamos seguros que esta generación nos brindará muchas alegrías en el futuro.